¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve es The Legend of Zelda de Wind Waker Randomizer Y vamos a intentar hacernos un speedrun, ya hemos hecho un par en el canal Uno que está partido en dos partes y otro que hicimos con la abuelita speedruner Así que todo aquel que sea nuevo en el canal y se quiera echar un vistazo a esos vídeos larguísimos Pues de ese desarrollo va, ¿no? Tenemos como novedad, aquí en la parte superior, los patrocinadores del canal que van a estar saliendo en bucle El temporizador, que va a ser el cronómetro que nos indique el tiempo que llevamos Ruido de fondo, los vecinos haciendo obra, como ya sabéis Así que por eso no estoy haciendo lo de las teorías por ahora, porque me voy a esperar a que se esperen Y sería en celebración, ya que tenemos nuevo colaborador en el canal Que son LTC, que es una marca de ratones y periféricos y demás Así que en conmemoración, pues hacemos este speedrun Vale, normas de competitivo, ya sabemos Empezamos con 5 trozos de trifuerza Me he puesto algún que otro objeto para ir tirando Incluida la espada, porque hice, bueno, ya lo conté en el gameplay de Medium Que estuve sin espada, porque lo puse sin espada Y estuve 3 horitas y pico sin espada y tenía la trifuerza entera en metilte Dije, ¿dónde coño está mi espada? Y nada, no salía la espada Así que, 3, 2, 1 Go He dicho go, go Madre mía Si lo haces a puesta no sale Vale, ya está Nos piramos de aquí Nos ponemos La patuta y esto, vale Vamos a ir primero ¿Dónde vamos primero? Ah, ah, ah El tiempo es oro Nos piramos de aquí Eso es evidente Nos vamos a la isla Taurac, que es donde se empiezan Normalmente los speedrun Oh, que tengo aquí el ratón Madre mía Bueno, me voy a tomar esta serie De chill Bueno, serie Speedrun de chill Porque Me va a pasar lo de siempre Y Pues ya sabemos que se me lengua la traba mucho Y es lo que hay, ¿no? A quien le guste bien Y a quien no Ah, pues también Pues venga, vamos a empezar Rapidín, rapidín Por cierto, tenemos de skin El entrenador rojo De Pokémon edición Rojo Y oro y plata Que por cierto, oro y plata Lo jugué también Pero Luego sacaron una edición remasterizada O no sé qué Para Nintendo 3DS O Nintendo DS Y la jugué en la mitad ¿Por qué? Porque luego matasqué Y al atascarme Pues yo lo dejé Pero vamos Que me gustaría en algún futuro Traer Pokémon Random Locks Y esas vainas Pero vamos Que es una mezcla A ver tú Jefe Jefe de las abejas Vamos a echar una carrerita Kruk Os lo voy a explicar a todos Que llegaré a ser el mejor entrenador El mejor que habrá jamás Mi causa es el entrenador Y pillar a los niños escondidos No sé cómo estará yendo La grabación Dado que Ha implementado más cosas Ya sabéis El tema de la pub Y en bucle Que por cierto Si queréis ayudar un poquito Al canal Pues Nada más que tendríais Que ir al Al Instagram De LTC Que lo tenéis en la descripción Y darles un follow O likes a las fotos O lo que consideréis Oportuno Para ayudar No hace falta Que compréis el ratón Que por cierto El ratón No sé si Habré hecho ya La review O la tendréis en breve Pero Estoy esperando a que me llegue Entonces ¿Qué pasó ayer? Ayer Intenté hacer el speedrun Llevaba tres horas y pico Por cierto Muy mal Vale Ahí lo llevas Kruk Y Pues llamaron al timbre Y digo Oh Va a ser el ratón Y los cuyones No era el ratón Al ratón Le falta medio mundo Por recorrer Vale Así que cuando me llegue Pues lo veréis De todas formas Tenéis la info En la descripción Para todo aquel Que necesite Un ratón Da igual Si eres zurdo O diestro Que te vale El tema de los mandos Lo voy a seguir promocionando Pero vamos No por mucho más tiempo Porque ya sabéis Que la compañía No me contesta Los emails Vale Cinco rupias No serás tú el mejor Tingle del mundo Dame algo Hombre Que sea útil Un corazón entero Not bad Thank you Algo más No Muy triste Tingle Vale Tres minutitos Yo creo que vamos bien Llevamos dos niños Capturados O pillados En esta persecución Vale Vamos para afuera Y pues eso Es muy importante Que apoyéis Este tipo de vídeos Porque Ya sabéis Que yo quiero colaborar Con Marquitas Ya estamos con lo de siempre En el split room Anterior Me pasó igual Pues eso Que Estaba rodeado De enemigos Y voy y saco la vela Todo el rato ¿Por qué? No lo sé Oh yes Ya sabéis que tengo Oh my god Ya sabéis que tengo El tema de logística Invertido Vale Otra de los moblin Thank you Yeah Yeah Wow Oh yes Tengo los joystick invertidos Porque para girar la cámara Lo tenía al revés Entonces ¿Qué hice? Digo Pues cambio en el emulador El tema de los joystick Y ya está Y solucionado Entonces pasa lo que pasa Con la batuta Pues me hago lío Pero bueno Que tampoco pasa mucho ¿No? Hemos perdido ahí Unos segunditos Esto se hace así Esto se hace así A Pumba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se te ha torcido el culo A ver la espada Que alguien me confirme Si esta espada Es de Pokémon espada O algo Como mola El entrenador rojo Que como veis No hace ruidos Al atacar Ni nada Como el entrenador En sí ¿No? En Pokémon Plata y oro Te lo encontrabas En el monte Y no No te hablaba Simplemente Te sacaba los Pokémon Y te reventaba la cabeza Vale Tenemos el Boomerang Que no me lo he puesto Por cierto Y si ya el escudo Me está molando Imaginaros Oh La hoja Imaginaros Como va a ser el Boomerang Vale Vamos con la maestra Vamos a poner la hojita Decu En el programita La tenemos Wey Un trozo de trifuerza Lo cual es bien Agiliza un poco El proceso ¿Qué más teníamos? Esta de los Moblin Ahí está Let's go Vale Let's go Muchas gracias Señora profesora Que Dios se lo pague Porque yo no Se está escuchando el juego Creo que lo voy a bajar un poco Porque está puesto para Para grabar Este juego de miedo ¿Cómo se llamaba? El de Medium Vale Y al estar puesto Para jugar a The Medium Pues digo Que los suscriptores Escuchen más alto El tema del juego Así se pueden Un poquito Hacer Encima ¿Sabes? Vale Este tío nos echa Es que no sé Si había que hablar Previamente con este señor Antes de Madre mía El ruido de las obras Loco Antes de Poder entrar Por la parte superior Pero bueno Let's go Vamos a hablar con Maggie En inglés se llama Maggie No me acuerdo Como se llama en español ¿Vale? ¿Tenéis algún tipo de duda? De que están en obras Bueno Yo voy a seguir a la mía Por muchas obras que haya Por muchos impedimentos que haya Vamos a continuar Porque si no No hacemos vídeo Jamás Vale 20 rupis Vale La carta se la daría Pero es que no tenemos Bolsa de De ya tú sabes ¿No? De las cartas Cuarto de corazón Not bad Thank you so much Y nos largamos ¿Nos largamos a dónde? Pues a investigar Gente A investigar A hacer atalayas Lo que sea Pero bueno Por lo menos tenemos espada Que antes No teníamos La verdad Vale Tenemos No tenemos La gran cosa Vale De aquí Yo creo que nos podemos ir Antes de pensar En algo más Ah Vale Nos largamos A lo de siempre ¿No? A donde van todos los Spionrunner Al principio A rapiñar A la isla De De los Kolog Y de aquí En dirección A A ver Creo que es esa De ahí O es esa Que claro Son todas las islas Parecidas Vale 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 Me he cambiado La vela De botón Porque si no En combate Voy a sacar La vela 50 veces Y ninguno Queremos eso Yo lo siento Mucho Por el ruido De las obras Y seguramente Al principio Del Del vídeo Se ha petado Una oreja Con el sonido Del juego Pero es lo que hay Ya sabéis Que para algunos juegos Se precisa De más volumen Y para otros De menos Vale Vamos a probar El boomerang A ver que leches es A ver Boomerang We got it Me he dado cuenta De que La batuta Es una pokeflauta En lo cual Me parece curioso Así que venga Aquí rupias De uno No las queremos Para nada A ver Llegará a ser Una de estas Oh Es una pokebola A ver Ja Mola 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 La pokebola Taran Taran A ver Bicho Te lo voy a explicar Joder Y dale Ya empezamos Gente Cuando me pasa eso Oh Soberana Hostión De pokebolaso Se ha llevado Vale Voy a ver si con el palo Los puedo reventar Y si no Toma Pokebolaso Toma pokebolaso Perro Vale We got it guys We fucking got it Oh yes Justito En el borde Típico Así es como se pierde Tiempo Gente Ahí está Ah se me apaga Justo Maldita sea Estúpido Palo Deku Bueno Estúpidos Vecinos Con la Con la maquinita 24-7 Eso también Te lo digo Let's go Importante Focus En estas cosas A ver Perfecto Vale Nos dejamos Caer Tranquilmente Así poquito A poquito Menudo Saco De estiércol Me acabo De comer Vale Nos largamos De aquí Yo y mi Pokeflauta Oh es un Charizard Charizard Bueno Not bad La hoja de Eko Es un Charizard Me mola El rollo Vale Nos largamos De aquí No hay más Cofres O si Si hay un Cofre aquí Bien fresquito Que vamos A rapiñar Oh The hook Esto nos ayuda Bastante La verdad Vale Continuamos Sin perder Tempo Ah Vale Ahí está Nuestro barquito Barquito Choncolatero Vale We got it A ver Donde podemos ir Así sin pensar Mucho Ah bueno No hace falta ir Muy lejos Esto es Cliff Plateau No Esto es Cliff Plateau Ah Isla Bomba Vamos a Isla Bomba Debería haber ido A la isla que estaba La isla Huella Al lado de Isla Taura Luego Había un hada Que es gratuita Vale Porque no teníamos Que hacer ni agujero Ni poner bomba Ni hacer nada Pero no sabía Hacer cual es Vale Aquí tenemos Cositas que hacer Y lo vamos a intentar Hacer todo Rapidín Rapidín Stop the boat Y We got it Por cierto Minuto 13 de vídeo Ya podemos aprovechar Para mandar Saludos A todo aquel Que deja comentarios En los vídeos Y se deja Un buen me gusta Que por cierto Os recuerdo Que los me gusta Son importantes Porque ahora Más que nunca Sabéis que estamos Colaborando con compañías Easy SMX Y LTC Y pues ellos Lo que miran Son los leaks Así que en ese sentido Se agradece el apoyo Y es más necesario Que nunca Vale ¿Qué gano yo Con colaborar Con marcas? Pues no la gran cosa Mucha gente Se piensa Que Gano muchos dólares Como aquella chica Que Le dio dislike Al vídeo Y se lo rebatí Digo A ver ¿Por qué me vas a dar Dislike muchacha? Si Si solo apareces En las mierda De teorías Y dice Oh Pues bien que comes Con mis visualizaciones Cuando Hay que ser tonto La verdad De no Darse cuenta De que no salen Anuncios Y si no salen Anuncios Primero que no se come Y luego Hay que ser también Más tonto Para pensar Que con vídeos De 60 visitas Estás cobrando Una millonada Entonces En ese sentido Pues Es que claro Ahora Con el tema Rubios Yéndose a Andorra Pues se piensa Todo el mundo Que cualquiera Que sube un vídeo A Youtube Ya está Viviendo De puta madre ¿No? Y que quiere Evadir impuestos ¿No? Solo por el hecho De subirlo Aunque no tenga visitas Aunque tenga Una visita Ya la gente Se piensa Que eres millonario A ver Ahí lo llevas Crack Vale We got it We throw it Madre mía ¿Por qué no sacas La espada? La cruz Y por qué el otro No ha funcionado Vale Este si funciona Y el otro no A ver No te caigas No Vale Vale Ya estaría ¿No? No 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 estaría Fuck ¿Y por qué no se queda? Si lo he tirado bien Ya está Ahí está Ahí está Estos los brazos Hacen así Oh es un Magnemind What the fuck Ahora se hace así Guardar así Y se hace así A ver Hola Estúpido emulador Madre mía O sea yo ayer Configurando El tema del reset En otro botón Para que no se me líe La vaina Y ahora el botón No sirve Pues vale No sé qué hacer Pues nada Hacer la de Cargar así Y ya está Vale Not bad Pues eso Hablando del tema Del competitivo Ah no Aquí tenemos más cositas De hacer Que hacer Hablando del tema Del competitivo Vale Pues eso Hay Muchos chavales Que están En el programa De Nintendo Y el folagordo Que en teoría Sube Pokémon Que Pokémon Es de Nintendo Y bla 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 En el programa De Nintendo Le dicen Que Naranjas De la China Porque sube Hack Rooms Y luego En América Que ya sabéis Que están Como en 300 años luz En lo que es Europa Y Latinoamérica La propia Nintendo Les deja subir Hack Room De hecho Lo suben Porque hay Competiciones De celda Randomizado Y aparte La propia Nintendo Les da Las herramientas De De beta tester ¿Para qué? Para buscar bugs Para hacer Speedrun Bueno Para seguir investigando El tema De bugs Y glitches Y todo lo que sea útil A la hora de Que te ayude En un speedrun Entonces Así es como Hasta América ¿Vale? América del Norte Estados Unidos Nintendo América Y así como Hasta España Que al Fulagor Le dicen Oye Que sube Random Locked De esos Que son Run Modificadas Pues claro Que hay Gente que sube Run Modificadas ¿Por qué? Porque Un juego Tiene una historia ¿Vale? Y una vez Esa historia Ya la gente La tiene Trillada Pues no se va A ver el juego La única forma De darle vida A los juegos Así antiguos Es con estas cosas Con los Random Locked Y los Randomizer De hecho En Estados Unidos Ah Me tiran Que me ha tirado Una bomba Eso era un Electrode A mi no me jodas De hecho En Norteamérica Hay competiciones De De Zelda Randomizer Las podéis buscar De hecho Si queréis Os dejo Algún comentario Fijado O lo que sea Con alguna competición De De estas Torneos O lo que sea Y pues Hay Muchas modalidades Hay muchos chavales Que Por ejemplo Para el tema De De recaudar fondos Para alguna buena causa Tipo Que se yo El COVID O el cáncer O lo que sea Pues Le echan Un montón De horas De stream Y con esas cosas Se recauda Mucho dinero En Estados Unidos Que lo sepáis Luego está España Que aquí Vamos por detrás En todo Así que Esto de los Zelda Randomizados O juegos Randomizados En general Primero La La prensa De los videojuegos Lo va a ver Como algo horrible Como un Crimen Vale Y luego Va a haber gente Que Se de Se de Cuenta Y diga Hostia Pues esto viene De De Estados Unidos Y en Estados Unidos Todo lo que llega allí Llega aquí Tarde o temprano Y encima Lo peta igual Así que en ese sentido Pues así está La cosa La vaina Vale Vamos a ir a muchos sitios Quiero ir a muchos sitios Los sitios clave Ya sabéis que Cuanto menos sitios pongas Para que te aparezcan Cosas útiles Pues menos sitios Que tienes que mirar De ahí que los speedrun Sean de dos horitas Una horita Hora y media Porque son Ciertas localizaciones Ahora bien Cuanto más randomices El juego Más difícil Va a ser Y más complicado Va a ser Que te toque La espada maestra Más jodido Todo Vaya Así que nos lo vamos A tomar así De chill Vamos a intentar Pues eso Buscar Submarinos Buscar atalayas Así Así por lo menos Las más representativas Son las que Más me suenen A mí Vale Ahí tenemos El barco Fantasmico Que yo creo Que sin arco Y flechas De fuego Poco vamos a hacer Vale Aquí había un cofre A mí no me timéis Vale Gracias Que vale Que sí Que en el juego Original Tenías que darle Que hacer no sé qué No sé qué con el barco Venir con la luna creciente Tocar la canción De no sé qué Y ya te apareció el cofre No Aquí te sale directamente Sin chuminadas Vale Eso lo quiero hacer Ay los tiburones Vale Tengo que acordarme Que el freno El freno De mano Por así decir Del barco Es la batuta Vale Aquí recuerdo En el otro room Que solo tenía El boomerang Y me dieron Soberana paliza Estos bichos Porque eran demasiados Y yo con el boomerang Que no pego una mierda Ahora con espada ¿Qué? Te marrupias Estamos bien Tenemos magia Que también es bien Ahí está Ahí está Vale We got it Ya nos podemos ir de aquí No me perréis Por favor Ostras ¿Eso por qué ha pasado? Bueno We got it Ahora sí Oh Master's war Master 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 Master's war Quiero verla Porque Va a ser modificada De Pokémon Oh Es como de Pokémon Espada Pero parece como de De madera ¿No? No sé Ponérmelo en los comentarios Vale Podríamos ir Gratuitamente A la isla Del Hada del Norte A ver ¿Qué más hay por aquí? Se ven a estar Esa Esa es la que quería ir ¿Por qué? Porque es muy gratuita La entrada Vale Entonces Si es gratuita La entrada Tenemos que ir Vale Tenemos un bote Lo cual Nos indica Que podríamos ir A hacer Los meados De la abuela Por cierto En el runa anterior Conseguí los meados De la abuela Pero No me salía El truco No recuerdo Cómo se hace Sé que había que Como que darle A la pausa A la vez Que le das A otra cosa Etcétera Etcétera Pero no Yo lo intento Con No sé si será Cosa del mando Cosa de que Ahora estamos jugándolo En PC No lo sé De todas formas Por si las dudas Tú déjate un buen like Al vídeo Y por cierto Quiero saludar Pues a los que estáis Ahí siempre Al gran Nacho Que del Nacho Hay gente que me dice Oh Este muchacho Pone muchos comentarios Y yo les respondo Este muchacho Quiere ayudar Más que nadie Porque una cosa Es que se deje Muchos comentarios ¿Por qué se deja El pobre Nacho Muchos comentarios? Pues porque el resto Dejáis cero ¿Vale? Entonces Si dejáis cero Pues Nacho pone tres ¿Vale? Así es como va El rollo de Nacho Porque Nacho Quiere ayudar al canal El resto No sé qué hace Con su vida Y Youtube Mira pues eso Los likes Mira las interacciones ¿No? Los compartidos Los comentarios Y Nacho está ayudando Pues eso El triple que muchos Hay muchos que solo miran La gran mayoría Otros que dejan Like y comentarios Que son los que Pues estoy saludando ¿No? Ahora mismo Al Nico Bellic A Key A Edurne A Maya A Ara Ilustradora No sé ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Alguien lo sabe? Ah Ah ¿Qué me ha dado? Ah Un este De De tesoro ¿No? Me despisto Gente Bueno La espada maestra Es que claro Encima no es ni la espada maestra Entonces no puede ser No Me hubiese emocionado Era un Un mapa del tesoro Pues eso A los que reconozco En la caja de comentarios Pues si los puedo saludar Porque están ahí Más a menudo Al resto Pues no sé Hola Buenos días De todas formas Muchos os pensaréis Ala Te quejarás Que tienes 100 visitas Si Tengo 100 visitas O O menos Dependiendo del contenido Pero esas 100 visitas Que sepáis Que Yo miro las estadísticas Y las estadísticas de Youtube Dice Que Un 10% De esas 100 visitas Por lo que son 10 12 15 Son de gente Que no está suscrito al canal O sea que No me extraña Que haya muchos Youtubers Que Pues eso Que piensen que Que el mérito Se lo deben a sí mismos A ver Ahí Depende También de muchas cosas Vale No siempre es así O sea Hay canales que Los suscriptores Les apoyan muchísimo Comparten muchísimo Los vídeos Por redes sociales Y se habla mucho Y la gente lo goza Vale A estos creo que Los voy a dar material No No Y esos son Los suscriptores Que molan ¿No? Que son suscriptores Que te hacen tener Más suscriptores ¿Cómo? Pues compartiendo en redes Y toda esa vaina ¿No? Que es lo que Me falta a mí Que de eso me quejo Entonces No todos los casos Son igual Obviamente Pero también hay casos De Pues eso Por ejemplo El vídeo de La reacción Al supuesto trailer De Zelda Breath of the Wild 2 Que yo sabía Que eso iba a llegar A mucha 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 Y ya veis Casi mil visitas Tiene el vídeo ya ¿Por qué? ¿Porque sea un vídeo bueno? No Porque la gente busca Y si te metes Donde la gente busca Pues encuentras Nuevos visitantes A los vídeos Vale Se me está complicando Esta vaina Ya sabéis Que el tema De Tarzan O de Tarzanear No es mi fuerte Y Es algo que Siempre he querido Rehuir ¿Vale? Ya sabéis Que el tema De los clip bait Verme obligado A hacer clip bait Y todo eso No me gusta nada Prefiero Pues eso Tener suscriptores Guays Que digan No Pues miraros Este canal En redes Que le pongáis Hashtags Que lo compartáis Mucho Y llegar Hacia nueva gente No verme Obligado A hacerme un vídeo Que sé Que es clip bait Que aparezcan Cuatro suscriptores Que encima se van Y ocho Que te dan dislike ¿No? Pero vamos Es algo que A lo que te expones ¿No? Haciendo esa mierda Mierda Que no quiero hacer Pero vamos Que hay veces Que Te ves entre La espada Y la pared Porque claro Si tú estás subiendo Un vídeo Dos vídeos al día Y no se ven mucho Ni se comparten Ni se interactúan Ni se deja like Ves que hay Que hay 100 personas Que lo ven Pero solo dejan Lique Los cuatro de siempre Entonces toca Que Pues eso Un poquito De Buscar gente nueva ¿No? Vale Pero eso es como todo De hecho Ya estuvimos En esa situación Hace tiempo En el canal ¿No? Sí De esto De subir Mucho contenido Y que te vean Lo mismo de siempre Y siempre Siempre que alguien Abre la boca Es sin saber ¿No? Porque dicen Bueno No te preocupes Tú sigue a tu bola Y la gente Ya llegará Vale Pero es que Ese mismo comentario Es el que me llevan poniendo Ya Siete años Crack Aquí ¿Qué hay que hacer? Bueno En principio Quitar esto ¿No? Digo yo Pum Y este agujero Pero que raro ¿No? Amigo Y aquí ¿Qué? Entrenador Pokémon En la boca ¿Ya está? No ¿Verdad? Ah Claro Toma Necesito farmear Los colgantes De De la profesora Aquí nos van a salir Enemigos de todo tipo Imagino Dame colgantes Ahí está Gracias De esos también Creo que voy a necesitar Pero claro Si no tenemos Todavía nada Ni siquiera La La bolsa Holy shit Ahí está Ahí está Ahí está Esto ya He visto Aspirrunes Que solo Hacen así Ahí está Esta cosa Aunque no haga Aunque no os lo creáis Las lanzas De los Moblin Estos Hacen mucho daño Vale Voy a pillar esto Creo que así Ya vale Hacen bastante daño Más que la espada maestra Pues igual No lo sé Pero coger una lanza De esas Y quizá Ya Rodeado un montón De estos De No sé Como se llaman Los bichos Que son muchísimos Esos Del submarino Anterior Pues con eso Le das un buen Ataque giratorio Y primero Que lagueas El mapa De De la opción Que mete Estos Estos Aquí no sé Si hay Algún cofre Escondido Cosa que dudo Y ya Puedo descartar Esta ultra Vale Aquí nada Vamos a ir a la atalaya Y luego de la atalaya Quiero ir a la isla huella La isla huella Es clave Ya lo sabéis todos Porque ahí es donde empezamos Anteriores Speedrun Y pues eso Gente el apoyo es importante Ya no por mi Porque ya sabéis Bueno ya lo he dicho En muchos Vídeos Que los que me conocen De verdad De verdad a mi Hostia Son electrodes A mi los leake Siempre me han chupado Un huevo Pero ahora que estamos Con marcas Pues no me chupan Un huevo Y basta que digas Que Que necesitas Que la gente Apoye más Para que la gente Deje de hacerlo Y bueno Eso es como todo Bueno ya lo he explicado No vamos a estar Tres horas de gameplay Con eso gente Quien quiera entender Que entienda Y quien no Pues Si decide No aportar nada Al canal Sabiendo que es un canal Chiquitito Pero que luego No le duele Ir al canal Del Rubius O de O de Auronplay O de Reborn Y dejarse 50 pavos En una donación Y decirle Oye Reborn Salúdame Que me hace mucha ilusión Y el tío lo lee Y te dice Hola Y después de eso Te pone esto feliz Y a la media hora Dices Hostia Pues he perdido 50 pavos Pero me ha saludado Que feliz soy Pues eso Hay gente Que no le cuesta Y le cuesta Dejar un like Que es gratis O dar un retweet En twitter Que es gratis O dar un follow En twitter Que es gratis Hacer algo Que sea gratis Parece ser Que duele más Que tener Tres millones De suscriptores Y dejarse los cuartos Bueno Necesitamos Colgantes Otro cuarto de corazón Inservible E inútil Pero bueno Así cuando Lleguemos al Ganondorf Pues tenemos Más vida Vale ¿Dónde estamos? Aquí Nada Nada ¿Esta cuál es? Vale Voy a ir Por aquí Y luego ya vamos A donde quería ir Más que nada Porque aquí A lo mejor Hay algún submarino Y no lo sé Ah Ojalá tener Arco Fuck Vale Ahora necesito Un arco ¿Dónde puede haber Un arco? A Isla del dragón También podríamos ir Aquí yo creo que voy a gastar rupias Porque ya que paso por aquí Pues vamos a rapiñar todo Vale Por aquí no es Es por aquí A ver Deja de resbalarte Oh my god Maldito entrenador Pokémon Tenemos el gancho También importante Que no se nos olvide Porque el gancho Te ayuda A engancharte Aquí está 50 rupias A ver Capum Estos son 30 Porque lo digo yo 25 Esos son 30 Y 5 Nope 40 40 Este ya sí 35 Ah No 45 A ver Que me das Sobre un trozo De estiércol Venga Última vez Y ya está Vale Esto es lo de antes 15 25 Nope 30 Ese va a ser 35 36 Approx Y esos dos El tope ¿No? Ahí está Ole Yai Yujuu Venga Dame cosas Tiene un ojo Piruleto ¿No? Me parece Bueno Gracias por ese trocito De caca Así es como se pierde Tiempo en un espirrón Llevamos 40 minutos Gente Lo estoy gozando Y pues eso Lo dicho Vuelvo y repito Si no os cuesta nada Dejar un Follow A LTC En Instagram O tal y cual O Darles me gustas En las fotos O seguirme a mi en Twitter Que ya habéis comprobado Algunos de vosotros Mira que lo dije Dije A mi no se me caen los anillos Por Daros follow En En Twitter Si me seguís También por ahí Y a alguno Si ha hecho caso Me ha seguido Vale Y le he devuelto el follow Que tampoco se me caen los anillos Vale Aquí no sé Si había mucho más que hacer Por ahora no Vamos a Isla Huella Y no sé dónde estaba A ver Isla Huella Es esta Let's go Aquí ya sabéis que había como una cueva Vale Y en esa cueva pues había rocas Si teníamos bombas Conseguíamos dos cofres extra Y si no teníamos Pues nos daban un poco Por el Madre mía Por el saco De dormir Vale Es esa de ahí Aparte Teníamos a los Sujetos estos Que era como un barquito Ahí están Que hablando con ellos Nos daban algo de gratis Sin hacer la gran cosa Vale Ya están las obras Otra vez A ver No Si yo lo que quiera Es hablar con estos ¿Qué pasa? Bueno Esto nos abre Las puertas De la casa De Isla De la Isla En general No me acuerdo el nombre Gracias Cracks En calzoncillos Y casco de buzo Sois unos héroes Vale Ahí que hay Poca cosa Vale Let's go Pues muy Disgustado Con el tema Del reset Con el emulador Porque lo configure Ayer Después de 3 horas De estar Tilteado Porque digo Lo voy a quitar Del botón De la tecla R Del ratón No Del Teclado Porque me va a pasar Lo mismo Mañana Y voy Lo cambio Y ahora no funciona F Estoy mamadísimo Para ser un entrenador Pokémon Porque el Pokémon Hazte con todo Que por cierto El gancho Era un Magnamite Lo cual es curioso Tendrá algo que ver Magnamite Con Ganondorf En la secuela De Breath of the Wild No hubo vídeo De misterio Suscríbete Para nuevas teorías Será que el Pokémon Entrenador Rojo Se enfrentó Al líder De gimnasio De isla Castillo De Ganon Otro corazón Nos han dado Un poquito De caca Pues nada Hacemos lo del save Esto es un reset Pero en versión lenta ¿Veis ahí? Tenemos las Las tres series Vale Voy a mirar El programa Vale Vale Vamos a hacer Aquella Atalaya Estoy gozando Yo lo gozo En estos vídeos Vale Porque me gusta Hacer Speedrun ¿Qué pasa? Que yo soy De esos jugadores Vale Seguro que no soy El único Que te pones Dos horas a jugar Y a la tercera Estás reventado No sé Si a muchos Les pasa O solo a mí Que por mucho Que te guste el juego Pues no sé Te empiezan a doler Los ojos Empiezas a A tener hambre No sé Te pasan cosas En el cuerpo Por eso no creo Que sirva yo Como para hacer streaming Porque para hacer streaming Tienes que estar ahí Todos los días Muchas horas Y hay veces Pues que Ni te merece la pena ¿No? Si me dices que Cada diez minutos Te están dando Cinco euros O tal Los suscriptores Pues bueno Aguantas Apretas el culo Y lo que haga falta Pero por amor al arte Estar cinco horas sentado O seis O las que Sea Para completar un cien por cien Por ejemplo De Ocarina of Time Sé que muchos estáis Que no cagáis Con Ocarina of Time ¿Vale? Pero es que Ocarina of Time Como juego Pese a ser de las 64 Es largo de cojones Vale Quiero ver Que vende este hombre Por favor Ahí está ¿Qué pasa? Tingle No, Tingle no Terry 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 Caca Me voy Thank you Vale No tenemos Martillo todavía Lo cual Nos indica Que no podemos ir A la isla Que quería ir Seven stars Tampoco tenemos Flechas De nada Ah, vale Vamos a la de soplar ¿Os acordáis? Esa que tenías que Usar la hoja de Q Que por cierto La hoja de Q Nada más Como hemos visto Que es un charizardo Y lo otro No lo hemos visto Así que lo vamos a ver ahora Ya que vamos Había una bolita Y la tenías que lanzar ¿No? Y una vez que la lanzas Darle con la hoja de Q Para que llegue a su destino Tampoco tenemos bombas ¿O sí? ¿Qué tenemos? No tenemos nada Bueno Tenemos casi lo necesario Pero a su vez No tenemos nada Me encantaría Pues eso La garra El arco Termina la trifuerza Bombita Bombita es importante Y todo Gente Hace falta todo Let's go Vale Atalayas Primera atalayas Como siempre Que por cierto Hemos visto Que lanzan Electrod ¿Veis? Eso es un Pokémon Electrode O sea que Presupongo E imagino Que las bombas Van a ser Voltorb O algo de eso Maldito bicho ¿Que estás contento? Toma Toma Pokébolazo Son of a bitch Te capturo Y si no te capturo Te abro la cabeza Con la Pokébola Me cago en todo Por cierto La Yout Está increíble Con el Temporizador Un agronómetro Llamarlo ¿Qué es? A ver Te parto Te parto Te parto de madre Esto yo creo Que es Tontería Matarlos Así que Los vamos a dejar aquí Más que nada Porque no te van a dar Otro cofre Diréis ¿Cómo lo sabe Jin? O porque ayer Estuve tres horas Vale Tres horas Nefastamente Vale O enfijas cuatro Y solo Pegas a tres Pam 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 Vale Ya me pido de aquí No quiero problemas Con los pollos No me gusta No me gusta el pollo No me gusta el pollo Ah Déjeme en paz Pollo Solo soy un Pongentrainer Pongentrainer Pongentrenador Menudo saco de estiércol Me acaban de dar Ah Qué sad ¿No? Abrir un cofre Que te toque esa Porquería Dame un cuarto de corazón Algo Yo qué sé Estírate Vale Vale No me des La La brasa Ahí está Ahí Ahí No No me mires No me mires No hombre No Estúpido pollo Déjame en paz Solo soy el líder De la liga Pokémon Vale Trozo de caca Yo me voy de aquí Me siento decepcionado Con esos cofres Vale Ahora sí Vamos a la isla Es que ni siquiera Un trozo de corazón Only caca Bueno aquí hay dos cofres No nos vamos a desilusionar Que uno puede ser El arco Y otro puede ser Eh Qué sé yo La espada maestra Ahí nada Let's go Vale Nos equipamos Lo bueno A ver Yo creo que así Eso no sé Si será un Pokémon O qué leche será Una hoja de Q Ah Nada Torpeza Nivel Dios Nada Pues será así Ah Nada Afuera No somos capaces Gente Esto La otra vez Me salió La primera Pero vamos Que es lo típico Lo que no subes A YouTube Te sale bien Y lo que intentas Subir a YouTube Te sale mal Oh Es una Ultra Ball No era una Poke Ball Ah Pero que lo que es Una Ultra Ball Es la La hoja de Q Entonces Si me pongo esto Esto si es una Poke Ball Y esto Ultra Ball Ok Ah Jolín Entre que me equivoco De botón Y que me equivoco De botón A ver Oh my god Pues nada Me voy a cambiar Esto aquí Listo ALV Se nos está Yendo el tiempo ALV ALV Lo malo es que Estoy apoyando Mis brazos En las propias piernas Y la sangre No circula Que pasa Que tengo una silla De mierda Y basta que contacte Alguna página O empresa Para tener una silla Gaming Y a la gente Le siente mal Es que Yo no te doy like Porque has pedido Una silla gaming Que en Zama Promocionas Y No te lo mereces Después de 7 años Aquí Subiéndonos Contenido gratis Pues eso No es así Gente Que claro Si llegas a niños Pues opinión de niños Si llegas a gente Que lleva suscrito Aquí a este canal Desde 2017 Pues te van a decir Coño ya tocaba Vale Lo tenemos Y esa es la vaina Gente Me encantaría Colaborar con empresas Porque ya que no No apoyan Por lo general Por lo general Que los que apoyáis Yo os agradezco Un montón Y lo sabéis Pero los que no apoyan Pues no aportan un culo Si no aportan un culo Pues por lo menos Que lo haga alguna empresa ¿No? Con un ratón ¿Qué pasa Con estas cosas? Que hay mucha gente Pues que les entra mal El tema de que A mí me den un ratón Me den un mando Pero por ejemplo La capturadora Que se me jode Que se me jode esto No es tan urgente Es tan urgente Esas cosas O por qué Es necesario Pues el día Que no tenga ratón No tener que deciros Oye Hay parón en el canal Porque Estoy sin ratón Y no puedo Hacer un culo Con el ordenador Entonces ese día Cogeré el ratón De reserva Y solucionado Igual con los mandos No sabéis que estos mandos Pues por lo que sea Se te pueden joder ¿No? Igual te peta un joystick Por lo que sea Se te cae el suelo Ya no te responde más ¿Qué pasa? Pues que al colaborar Con la empresa Pues no se para El traer contenido Vale Eso verá la mierda No se para El traer contenido ¿Por qué? Porque tendría pues Otros dos mandos De reserva ¿No? Y esa es la idea De colaborar Porque luego pasa Lo que pasa A lo mejor De aquí a mañana Me suben 5.000 suscriptores Sin darme cuenta Y tenemos ahí 4.000 personas nuevas Pidiendo más contenido O contenido nuevo Y si eso pasa Que ya me pasó Cuando Zelda Breath of the Wild Vale Pues El tener que decir Pues no Porque tal y cual Holy shit Me he equivocado de botón Sabía que podía pasar Esto Obviamente sigue aquí Maldita mierda Pues eso Jode mucho Tener que parar un canal Porque se te ha roto algo Te falla la capturadora Mal Ya no puedes subir contenido Gente pidiéndote contenido Gente esperando contenido Gente que se cansa de esperar Y se va Pues siempre es bien No sé si he pillado trauma O algo Con esas cosas De no poder Traer más vídeos Por motivo El que sea Que se me haya jodido Un mando Se me haya jodido La capturadora Ahora Que si el cable HDMI De la Wii U Ha petado Que si Se me salen Líneas verdes En el gameplay Porque el HDMI De la Wii U Es una mierda Cosas Gente cosas Y si tengo que contactar Con empresas Para que esas cosas Pasen lo menos posible Vale Lo voy a hacer Además que yo La empresa Esta LTC LTC Si LTC Que suena Suena como a droga ¿No? Los contacté Por un micrófono Porque este que tengo No es que sea malo Vale Pero ya la marca Me ha dado mucho asco Por cosas De flipado Porque Ya os lo comenté En algún gameplay Que son las típicas Empresas Made in Spain Vale Que van de flipadas Por la vida Cuando su producto No deja de ser Un producto chino Que lo compran A China Al por mayor Le pegan La pegatina Con su marca Y a tomar por culo Y encima Te piden Que para promocionar Eso necesitas Cien mil suscriptores Luego Otras marcas Nada más Que porque La sillita Que tienen ellos Ha salido En un programa De televisión Y se ha sentado Rubius Y Willy Y no se quien más Pues ya se creen En potestad De creerse Más que nadie Vale Es este botón Si Entonces Claro Ya estás hablando Con una marca En la que el Rubius Ha puesto el culo Pero que ha puesto el culo No porque el quiera Sino porque es lo que hay Si son los patrocinadores Del programa Que por cierto Menuda mierda De programa Estaremos todos Estaremos todos De acuerdo En eso Soberana Estupidez De programa Y tontuna Y pues bueno Dicen Pues Como se ha sentado El Rubius Ahora Hemos ganado Friki puntos Y la gente Nos va a comprar Más No Tus productos Son la misma mierda Que todos El típico ratón Que es negro Con Lucecitas En un En los bordes Pues Decidme Cuantas marcas No tienen ese ratón Si son todos Lo mismo Que pasa Que unos son Pues de Marca X Marca Pero el diseño El diseño en si Del Del ratón Son todos El mismo Vale Aquí no había La gran cosa ¿No? O si Bueno Lo vamos a intentar Oh Magnemite Magnemite Acte con todos Por cierto No hemos ido A Isla del Dragón Todavía Y esa suele ser De las básicas Pero bueno Nevermind ¿No? Yo he venido A explorar Mi mapa ¿Qué pasa? Que los que hacen Speedrun de esto Pues usan El programa entero ¿Por qué? Porque está Primero porque está En inglés Y lo entienden Más que yo Y lo que van haciendo Lo van tachando En el propio programa ¿Qué pasa? Pues que yo No estoy haciendo eso Aquí es donde Había que glitchear Bueno Yo voy a intentarlo así Pero no tenemos Bombas Para hacer glitches ¿Eh? Yo os voy avisando Ni tenemos Flechas No ¿Dónde me lleva esto Al principio? Buah Bueno Yo lo voy a intentar Porque en este barco Siempre sueltan Algo Algo chido ¿Qué pasa? Pues que hay que saber Los glitches Hay que saber Pues eso Lo que ya no me sé Uy Uy Qué peligro Qué más hay por aquí Esto Vale Concentración Focus Ahí está ¿Qué os ha parecido? ¿La habéis gozado? Que sí A ver A ver A ver Que esto es necesario Vale We card Ahora Ojo a esta ¿Eh? Que te caiga el mapa Ja Uno Que os da clases De bugs Este es el más sencillo De todos Una poke flauta Vale Gracias Magnamind Hiper rayo Holy moly shit man What the fuck Oh yes Oh yes We card it ¿Veis como siempre Suelta algo gordo Este barco Lo que pasa Es que este es El último cofre Que debería haber cogido El otro Es que sin las bombas Como que se complica Vale Lo voy a intentar Porque tiempo tenemos ¿No? Llevamos aquí una horita Eh Esto Ah Vale Esto te impulsa ¿No? Y si te impulsa Puede salir de aquí Ah Ah claro Imagino que La otra boca Estará 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 cerrada Vale Nos pegamos Un 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 Sabedata A ver Ah Es algo así Es algo así Lo sé Pokémon Con la cacheta Vale Toca aquí Hacer un Sabedata 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 Que claro Ya con tanto tiempo No sé ni qué contaros Pues eso En teoría Y si SMX Me iba a mandar unos cascos Les preguntaréis Ahora unos cascos Necesitas unos cascos Sí Los que tengo Son unos pinganillos Que no es que sean malos Vale Pero Vale Esto lo tengo que seguir intentando Por el otro cofre No es que sean malos Pero son muy incómodos Me obliga a estar Pegado a la mesa Y los otros Que me iban a mandar Que en teoría son Cascos buenos Cascos buenos Y aprecio Que no te lo crees Porque ahí Marcas Que los cascos 7.1 Pues igual te cuestan 120 dólares Vale Y esto pues Es más económico Lo que pasa Lo típico Te contactaremos Cuando tengamos Stock Y dices Vale Pues cuando tengas Stock Me escribes Pero que pasa Que ha pasado ya un mes No me escriben No me mandan mensajes No me responden Y eso no mola gente Y yo creo que es por eso Por Por el tema de De las visitas De los vídeos Y todo eso Pero vamos Lo típico Ese cofre Lo quiero conseguir Es que claro Si tuviésemos bombas Podríamos hacer el glitch Que hicimos la otra vez Vale Vale Este hemos dicho Que no es Será este De todas formas Creo que era uno De De por ahí Ah Tengo miedo Ayuda Jesucristo Vale No sé a dónde Estoy yendo En realidad Pero hay mucha mano Las manos Joden Vale Y esto también Jode Que leches Es que había Dos barcos Que son idénticos Uno Que tenía Como muchas antorchas Vale Y otro Que era idéntico Pero es este Ah fuck Ahí Así es como se sube Cracks Vale Aquí Debería Quemar eso No me tires cosas Tú sigue a tu bola Que yo me largo Será este Es que claro Aquí es 50-50 Sé que hay uno Que no es Vale Y nos devuelve Al principio O sea que ese no era Estamos perdiendo Tiempo aquí Pero bueno Es lo que hay Madre mía Cuando me sale bien eso Es que lo gozo Vale Hemos ido por el de la derecha Será el de la izquierda ¿No? Es que claro Luego había Triquiñuelas Para saltar ahí No sé Vale Es aquí Por supuesto Que es aquí Uno Que se sabe Los truquillos El arco Sabía que iba a haber Algo gordo Aquí El arquito Vale Esto Ya nos da Un poquito Más de De confianza Nosotros mismos A ver Ahora sí Cracks Ahora sí A ver Programita Vale Continuamos Gente ¿Cómo lo lleváis? Yo lo llevo bien Un poco el cerebro Reventado También os lo Os lo comento Así un poco Por encima Para que no tengáis Dudas Oye ¿Qué te pasa por el cerebro? Pues el cerebro ya Está en modo F Esperamos A ver Vamos aquí Ha ido No guay Es que claro Si tuviésemos Bombas Flechas de fuego O O el martillo Tendríamos Más acceso A las A las Estas A las hadas A ver Malditada Apestosa No sé si estaréis viendo el ratón Imagino que no Son dos ventanas diferentes Pero está guapa La layout Ahí con el spam De los patrocinadores O colaboradores O como queráis llamar ¿Y aquí qué hay? Un tingle 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 Aquí no hay Ah Un submarino Eso que es Un terry Que no lo distingo Así tengo yo la vista Gente Es un terry Pero será un terry Timador O un terry Amistoso A ver Terry Crack Fiera Mastodonte Vale Hay que ir a la isla del dragón Que llevamos una hora Y no hemos ido En la isla del dragón Haciendo el tema de las cartas Suelen dar cosas ¿Y veis como lo sabes? Porque he visto mucho competitivo Bueno Igual mucho mucho no Vale Algún par de runs O tres Si me he visto ¿Vosotros? Bueno Yo estoy seguro Que hay gente Que después de De estos gameplays Habrá buscado algún Eh Vídeo de competitivo ¿No? De esto Ostras Que hay como mucha cosa Mucha información Y quiero Quiero hacer todo Quiero hacer la atalaya Quiero hacer el submarino Por suerte Esta vez tenemos Espada Que yo creo que no voy a hacer Un run sin espada En la vida No sé que Lleguemos a 200.000 Suscriptores Y me lo pidáis En un directo O algo así Hace un 100% Randomizado De Wind Waker O de Foreign of Time Que claro Es complicado Es así que Que tiene unas normas Para que no dure más De X tiempo Digamos Dos horas O tres Y se complica la vaina Eh un Pikachu Oh Pikachu muerto Holy moly Vale También hay que farmear El tema de Los colgantes Al corazón Gracias Vale We got it guys Tenemos un cofre Que pinta bien Pinta gordo Y pinta suculento Oh La garra del tigre Rawr Vale Importante Nota mental Meados de la abuela Importante Nota mental Eh La atalaya Importante Nota mental Isla del dragón Hacer cosas Hacer cosas Güey Vale Ah Con esto ya le podemos robar A estos bichos Que pasa Kruk Y me piro Eh Vale Vale No he visto lo que es No sé Tiene una punta extraña Pero bueno Nos largamos Ojo a la pokeflauta Mola Habéis visto Que escribada Me preven Me mola el rollo Toma pues que bolazo Wey Casi Vale We got The cofre The treasure Pues eso Que es muy complicado Gente El No llevar Un registro De las islas Que has visitado Las atalayas Que has hecho Y todo eso Pues se pone complicado Yo lo hago así Porque No soy un jugador Competitivo De De que se gane la vida Jugando con Bueno Haciendo espirrón O En tweets Todos los días Practicando Y todo eso Así que en ese sentido I don't give a fuck Pero Estamos aprendiendo Si Está entretenido También Holy moly Vale Tenemos botitas Quiero ver las botas De hecho Quiero hacer un recuento De los items Que tenemos Tenemos un arco Que no se lo que es Y unas botas Vamos a ver Primero el arco What the fuck Es Porygon Y le señala Como si Como si le ordenase Atacar A ver Porygon Ataca Ah es El ataque Este Como se llama El triple Oh Son ditos Ditos gordos Y pesados Holy shit Vale Esto hemos dicho Que era un Magnemite Esto Era Charizardo Not bad Adelante Charizardo Bueno Charizardo Que tiene ahí Un tembleque Vale Nos ponemos La bachucha Not bad A ver Que más Que más No tenemos Bombas Vale 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 Vamos para allá Recto Sin más Let's go Let's go Esa es nuestra isla La que estamos pagando Con nuestros impuestos La isla De los políticos Vale Aquí huele a pulpo ¿No? O debería oler a pulpo Pero tampoco veo gavietas Bueno Pues vamos a intentar Hacer lo que se pueda De aquí Ah pero no tenemos La bolsa Entonces es tontería Sin bolsa No podemos sacar Nuestros papeles Por mucho que tengamos Los papeles de la casa Lo único que veo Es que tengo Un manchurrón En la pantalla ¿Dónde hay gaviotas? Aquí hay gaviotas Aquí quiere salir Un pulpo Y darnos de leches Picard caes Sucede Vuelve pokebola Vuelve pokebola Esto no hace por romperse Algo no se rompe Pero no todos Uno Dos Tres Ah fuck Ahora listo Que eres un listo Vale ya tenemos la garra Lo cual Lo cual Si nos da un premio Lo podemos recoger Lo cual Calculate Calculate Todo calculado Minuciosamente ¿Qué hora es? La hora de Recoger eso Chistaco Vale Esto lo voy a hacer Así despacito Sobe sobecito Oh Es un Oh es un Eikans La garra es un Eikans Vale no me convence Mucho esa idea Debería haber sido Un kingler ¿No? Con la Con la garra esa Oh Masters World Lo cual significa Que tenemos La Masters World Ah pero nos falta Otro Update Y un trozo De trifuerza Está todo bien puesto En el programa Si Ah vale Con la Esta podemos hacer La última parte Que nos falta De la isla huella ¿Os acordáis que en la isla huella Había una Una parte que necesitan La garra ¿No? Para subir Entonces vamos a hacer eso Luego de eso Isla del dragón Y no se que más cosas Quiero bombas Quiero cámara pictográfica Porque la cámara pictográfica También nos abre Un mundo De De posibilidades Y bombita Y bombitas Es que claro Nos falta la gran cosa A ver si con suerte De aquí a una hora Conseguimos todo lo que falta Ah Y acabamos este run De entrenador Pokémon Contra el líder De gimnasio Ganondorf Ya estamos con que me ahogo Gente Me asfixio Me ahogo Me muero Vale Focus 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 Vale Ahí directamente No No me pegues Maldito chuchu Soy un entrenador Respetado Vale Y para arriba Trepando Usó cuerda huida ¿Qué tenemos aquí? Flechas de hielo Y de fuego Flechas de hielo Y de fuego O solo me faltan Las flechas de la luz Ah, me haces de la abuela, importante.... acordarse de los pipís Esto mejora por momentos, ¿eh, gente? Me gustaría tener algo en que gastar las rupias Cuando siempre en los celdas el primer problema es lo contrario, ¿no? El que te faltan rupias Vale ¿Quiero bombas? ¡Quiero bombas! Voy a mirar debajo de mi casa ¡Ah! También podríamos ir a la parte de arriba A ver Hay que poner el viento Entonces Si hago así A ver, lo mío Ya dejo el viento así puesto Eso que me ahorro Vale Hoja de Q Ahora miraré debajo de la casa No sé si lo he hecho al principio del episodio Creo que no Hemos saltado directamente con las prisas Pues eso, gente Que apoyéis el vídeo Con un bonito me gusta Y en cuanto a los colaboradores Pues no hace falta que le compréis un culo, ¿vale? Con simplemente Dejarles un follow en Instagram Darle un like O un comentario diciendo Eh, vengo de parte de Jink Vosotros moláis Y el resto no No sé, algo Y que las colaboraciones Pues eso Que son con la finalidad De De que no hayan problemas Si falta un teclado Pues poder contactarles Y decirles Oye Que se me ha jodido el teclado Mandarme uno Y Y podemos seguir Tanto haciendo vídeos Como haciendo promoción De sus productos O lo que haga falta Así que en verdad es eso Yo no Yo no gano dólares Con eso, ¿eh? No gano dólares Pero Si nos podemos ayudar Mutuamente Pues lo vamos a hacer, ¿no? O sea Somos gente adulta Pues mira Tú me haces un poco Promoción Del producto Y nosotros pues Te damos un producto Por si el que tiene Aunque no sea de nuestra marca O por lo que sea Se te rompe Y ya tienes ahí uno de sobra O de repuesto Como el que se dedique Pues eso A hacer Camisetas Y se queda sin hilo, ¿no? Pues si te dan el hilo gratis Ni tan mal, ¿no? Bueno, yo creo que la gente Los que lleváis aquí tiempo Lo entendéis Y los que No tenéis conocimiento Pues eso Pues no lo entendéis Por ejemplo Los cascos ahora mismo Me vendrían de lujo Porque no estaría Ni pegado a la A la tele así Me haría menos daño Al A los ojos Tendría El otro micro Oh Holy moly Tendría Tendría En los cascos El micrófono Vale Y me podría poner Y me podría poner Pues eso A tomar por culo De la pantalla Despreocuparme Quedarme ahí tirado Sin que me den Tirones en la espalda Por esta silla de mierda Y pues todo Y pues todo serían Y pues todo serían Ventajas Gente Me tiltearía menos Obviamente Al estar tumbado O semi tumbado En En otro lado Pues mira Estaríamos más de chill ¿No? Incluso podríamos hacer directos Vale Esto yo creo que lo vamos a hacer A ver Save data Esto habría que darle reset Directamente Al emulador O a la consola O donde lo estéis jugando Teóricamente Esto os va a sonar A A locura Pero El tema de Los beta testers O sea El programa que les da Nintendo a los streamers Americanos Para que prueben glitches Y hagan sus pruebas Para Spirrun Y todo eso Pues esas herramientas ¿Sabéis dónde se pone? No lo sabéis ¿No? No hay nadie que Para el vídeo Y diga Yo sé Yo sé Pues en los emuladores De la Wii Lo juegan Gente Se instalan Los celdas randomizados En un WAZ En plan aplicación De Wii ¿Vale? Y ahí lo juegan Porque eso es lo reglamentario Eso es lo que piden Para el competitivo Que sí Que son aplicaciones pirata De una consola Y a muchos Os estará petando Petando un huevo Ahora mismo Con este dato Y es que sí Ya lo intenté Dejar caer En un vídeo Allá por 2013 O 2014 Que se llama El lado oscuro De Nintendo Y pues ahí Dejo caer Que Nintendo Es la propia Nintendo La que saca Esas aplicaciones Pirata Para que la gente Compre consolas Porque Claro Tú si eres Una empresa Como Nintendo Y tienes Tropecientos millones De euros En juego Porque La gente Piratea Y tú Quieres que no Pirate Pues que haces Pues deberías Eso Lo que hace Sony Lo que hace Microsoft Lo que hace Muchas plataformas Que es intentar Poner freno A lo que es La piratería Si Por lo que sea Te han entrado Al servidor De Nintendo Y te descargan De ahí los juegos Pues le ponen Más seguridad Cambias la contraseña Haces algo No lo dejas abierto Y sabiendo Que te están robando Tu venganza De poner los juegos A 70 euros Pues así no va Eso no funciona Tú no puedes Quejarte De que te roban Los videojuegos Y Y tu solución Sea encarecerlos Vale Vale Aquí hemos venido Creo que sí ¿No? A ver Aquí no debería haber Atalayas O Pollas de vinagre Eh Hay gaviotas Y si hay gaviotas ¿Qué significa? Hay un pulpo Gaviotas Gaviotas significa Pulpo De toda la vida Ah no Pero me siguen No es que estén Por ahí revoloteando Aquí hemos venido Gente Es que claro Si me pongo a hablar Lo de otras mierdas Se me va la flipa A ver Mapa Claro 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 Aquí creo que no hemos venido Vale Ya que estamos en el menú Creo que no hemos venido En teoría aquí Según el El programa Hay dos cofres Ya sabéis que el programa ese También tiene mapa Y te pone todo lo que hay En cada isla Lo que pasa es que está en inglés Al estar en inglés Pues hay cosas que no me entero Y ese es el problema Si hubiese versión española Yo digo yo que Mañana mismo Habría 85.000 canales Subiendo esto Porque con todas las skins Con todas las posibilidades Que tiene Con toda la gente Que ha currado en mods De esto Vale Aquí Hemos cogido los dos cofres ¿No? Uno era El arco Vale 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 Entonces Que claro La gente En el programa este Pues lo tacha Y otro era Un trozo de trifuerza Creo Vale Ah Podríamos hacer Vale Tenemos cosas Por hacer Ahora tenemos La flecha de fuego Lo cual es bien Podemos hacer El tema de De intentar Entrar a la casa Del vegestorio este De las cámaras Y hacer el tema De la niña Por la noche También podríamos mirar Las subastas Que no hemos ido A las subastas Un montón de cosas Gente People El cofre El que se ponía nervioso Hace que En el primer Speedrun Hora y media Ya estoy cansado Que claro Por lo menos Debería parar A comer O algo Hacer algo Vosotros Es que claro Vosotros Os pausáis el vídeo Y a chuparla Pero yo Yo no puedo Ahora mismo Y encima Es un Speedrun Por eso digo Yo no valgo Para ser streamer Al menos por ahora Vale Esta vez Si que tenemos Espada Es que claro No os hacéis a la idea Del dolor anal Que me supuso El subirme A estas mierdas Sin espada Porque yo ahora Cojo la espada O algo así Y a chuparla ¿No? Pero sin eso ¿Qué? Voy por lo menos A apagar la estufa Me cago en Ahí Ay Dios mío Qué calor Y que todo Madre mía ¿Veis la silla Que tengo? ¿No? ¿La escucháis? Os hacéis una idea Majestuosa La típica silla De salón Que no te acolcha El culo Y claro Esto a los 10 minutos Pues ya te estás clavando La madera de De la silla En la pata ¿Qué pasa? Que no circula la sangre Vale Esto Imagino que será Así Vale Y esta es la canción Del viento No A ver ¿Cómo era? Así Así Podría haber hecho Lo del El faro Maldita sea Uy Ven perdiendo tiempo Mira Vete a tomar Por saco Voy a hacer Lo del faro Ah Fuck Que es desde aquí Que esta parte Es como más altita ¿Vale? ¿Veis? Y por eso Salta Easy A las 11 A las 11 A little bit late Ah, vale Y no tenía Y no tenía esto preparado Que bien ¿No? Que crack Holy shit Yo pensando Que teníamos que entrar ahí Me cago en mi vida Si es como se va el tiempo Gente Pero bueno No falta mucho ¿No? Las flechas de luz Otro trozo de trifuerza Es que claro Sin Sin vida Tenemos muy poca vida Al Ganondorf Nos va a partir La boca Ah, vale Vale Ahí lo tenemos Gente El faro Cofrecito Importante Y ahora tocaría Pues eso Que hablar con el señor De aquí A la siguiente vuelta Claro Ostras Nunca se ha pasado Que toseis cerca de De tierra O de De polvo O lo que sea Pues eso me acaba de pasar No es que sea mierda Que tenga yo aquí En el escritorio Bueno, escritorio Pues llamarlo de alguna manera Que tenga yo en la mesa Polvo o mierda ¿No? Pero si había Pues eso Un cenicero ahí Y pues eso Niños No fuméis Porque yo seguramente En un par de años Palme Ya no voy a palmar No voy a palmar Tengo el martillo Quiero probar el martillo ¿Qué será el martillo? Tita Tengo high por el martillo Oh Oh, loco Es un Slowpoke Slowpoke Departo así con el Slowpoke La vida Con esto ya nos podemos ir a Hacer mil cosas Vale We got it Tenemos Tenemos esto ¿Para qué quiero esto? Ah Las hadas Las hadas Guay Tengo hype Vale Vamos a hacerlo de la niña Ah no Primero vamos a hacer las subastas Que leches Porque igual tienen la Esta de los spoilers Tampoco hemos visto Pokémon escudo y espada Oh my god Absolutely No quiero esa mierda Bueno, por 5 rupias No es que tampoco Si fuese un run normal Si Pero ahora mismo Me pilla usted Sin tiempo Con el timer ahí Que estamos ya casi En dos horas Vale ¿Qué pasa crack? Fiera No, no me jodas Hombre Último intento Que no nos venda la burra Otra vez Por favor Yo soy gigante El príncipe del barrio Hombre, no Solo vende Piezas de corazón Este tipo Ay Dios mío Jesucristo Vale Nos piramos de aquí gente Vamos a ir a por el cofre Yo he venido a hablar De mi cofre Bueno, vamos a hacerlo de la niña Volteretas de entrenador Pokémon Pokémon Hace con todo Sin y nena Sin Seremos mejor al fin Te enseño yo Y tú a mí Pokémon Pokémon Gotta cut it all Gonna cut it all Pokémon Yeah What the fuck I am Pokémon Trainer Bitches Pokémon Trainer Mimético No me veis Estoy camuflado Esperando el momento De triunfar Para capturar al Kangaskhan Que es muy complicado Aquí en la zona safari A ver niña Ah, ahí estás Va a su ritmo Va como a dos por hora Pero bueno Calculando Ya estará detrás de la columna Más o menos Echando un vistazo Ahí estás Te vigilo No te perdono la vida Muere De todas formas Deberíamos conseguir más magia Porque ya sabéis lo que pasó Tanto en la serie de ocarina Como en otros intentos De Spirit Run Y es que Nunca es suficiente magia Para el señor Ganondorf A no ser que controlemos bien Lo del tema del pipi de la abuela Se nos va a complicar Vale, voy a poner eso En el programa Esto Que en realidad Eso creo que No hace mucho Y Pues eso Nos vamos Tenemos islas Que hacer Y cofrecito Que recoger Importante Let's go Let's go Pokémon Letra de Magui Pero no tenemos Bolsa No tenemos Bolsa No tenemos Bolsa Ya hay Bolsa del cartero Para el que llegue Primero Bolsa del cartero Vale Ah, podemos hacer las islas De las hadas Importante Y luego de eso Rapiñar todo lo que se pueda Importantísimo ¿Cómo? No funciona Esta mierda aquí Como Me siento estafado Ah Pero lo que sí que funciona Antes de que os pongáis nerviosos Es esto Ah Porygon Usó Eh Lanzallamas No lanzallamas ¿Cómo se llamaba este? Triataque Que es como De tres tipos Ah De ahí que se llame Triataque Te puede quemar Te puede paralizar Te puede congelar A ver Ada Dame algo Útil A ver Que yo agradezco Ese Ese Tesoro Es más útil Que Que los normales Ese mapa Que diga Pero sí que me haría Una pausita Para Por lo menos Yo que sé Cagar O algo Pero no se puede Esto es un speedrun Peches Nos falta Nada Tres objetos Que se dice pronto Vale Y aquí voy a coger El cofre ese Que es Fácil Ese Volteretas Everywhere A ver Porygon Ataca Triataque Ahí 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 Bien hecho Se verano Saco De estiércol Nos largamos Se ve el faro Desde aquí Y todo Vale We got it Hemos usado Mucho al Cherizardo Piri Piri Bueno, ¿cómo van los leaks en el vídeo? Casi a las dos horas. ¿Esto cómo es? ¿Así? ¿Así? Ah, que hay que darle arriba. ¡No! No veo. Ahí. El problema de esta isla es que esos bichos van a molestar. Tú y yo lo sabemos. Vale, tenemos cinco minutazos para trepar. Lo cual debería ser de sobras, ¿no? Vale. Ya veo las intenciones de estos bichos. Que no es otra que la de molestar e intentar tirarnos. Aquí hay algo. Allá hay una atalaya. Vaya, vaya. Ah. F. Vale, ya entiendo por qué a veces el tiempo se acaba. Vamos por aquí. Vamos por acá. Hay el tiempo, loco. Que quiero ver al bicho ese primero. Porque sé que se nos va a tirar encima. Vamos. Entrenador rojo, tú puedes. Esto no es nada en comparación con la calle Victoria. Muere. We are inside. Lo tenemos, gente. Lo tenemos. Me huelo la victoria. Ah. Que también cuenta lo del tiempo de aquí. En el interior. Ok. Vale. Ese es uno. Y creo que se hacían más así. Había otro. Pues para volver. Holy moly. Vale. Pues ya tenemos la espada maestra. A tope. Que es la espada de los Pokémon. Pokémon, ¿no? De maestro Pokémon. Yo qué sé. Me lo estoy inventando. Pokémon. Espada. Pokémon. Escudo. Pokémon. Ja. Me río yo. Vale. Tenemos la espada a tope. Solo nos falta flechas de luz. Vamos a romper eso ya que estamos por aquí. Con la Pokébola. Es que... A ver tú en qué canal de habla hispana ves tú al entrenador rojo reventar cañones con la Pokébola. Ninguno. Ninguno. Ya se me está reventando el agua, gente. Todavía no tenemos ni bombas, ¿eh? Ahí está. cofresito wey, dame un corazón entero como el que es ya, el robo vale no he visto que me han dado, la verdad me imagino que caca si, caca que claro, si tienes ahí los programas tapándote la pantalla, pues no te enteras vale, que más las islas del granada, vale, vamos por aquí concretamente en esa dirección oh, bueno lo que pasa es que el boomerang tarda como demasiado en volver pumba, pumba que me veo cada vez más cerca pumba toma, sufre ahí estás vale, vamos a ver que nos suelta esta cosa y continuamos con nuestro camino quiero ir a las hadas no tiene que faltar mucha gente vale despacito, suave, suavecito es como una cabeza de Ekans no me gusta hubiese preferido un crabby, un king un cloister pero bueno no te falta eso lo sé, imagino que el creador del mod vale, nota de mamá si no tenemos la bolsa del cartero señores dejen de darme cosas bueno, lo que decía supongo que el creador del mod su pokémon favorito sería Ekans y diría yo este pokémon le meto por mis santos cojones y lo metió amo, digo yo yo no soy creador de mods eso como el que haya creado el de Dark Linka yo quiero por mis santos cojones en nombre del padre del hijo del espíritu santo que haya un mod Darks y la gente diría oh, un mod Darks y el tío diría sí por mis cojones vale vale ya estoy delirando y lo sabéis al minuto una hora cuarenta y nueve cincuenta y nueve sesenta y nueve setenta y nueve dame cosas el Ganundorf me va a reventar porque esta vez no no hemos conseguido cuartos de corazón ni nada sopla sopla que a mí me va a sopla 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 no vamos a dar caca las posibilidades son infinitas oh vale retiro lo dicho vale ya podemos entregar cartitas cartitas vale solo necesito a ver la trifuerza la tenemos entera no necesito un buzón gente aquí había buzones ¿no? ¿os acordáis que? ah vale iba a decir ¿os acordáis que hubo un episodio? que dije ojalá hubiese ah esta había que entregarla en mano me cago en la leche ¿os acordáis que hubo un episodio que dije vale ahí en una joder en una isla del gran hada hay 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 un buzón como si alguien fuese a mandar cartas ahí vale esto se pone interesante gente hemos entregado dos cartitas La del moblin Había que entregarla en mano Pero claro, no teníamos la bolsa Ahora que tenemos la bolsa así que se la podemos entregar No sé cuántos días hay que esperar Ah, también podríamos ir a lo de La isla privada Podríamos hacer muchas cosas, gente Que de hecho lo vamos a hacer Ah, sí A ver, ¿qué me dices? Que duke Bueno, rupees Only rupees Only motherfucking rupees Pues no sé Aquí pasa el tiempo y no me están dando recompensas Ah, necesitaríamos bombas Ya que con las bombas Nos daban free recompensa Vale, vamos a lo de Magui Rapidín, rapidín Ay, gente Espero que esto lo valoréis con un bonito me gusta A mí me gusta subir runs Lo que pasa, pues eso Y se tarda la vida Ahora que hay espacio Hay programas Hay cosas Ah Está aquí un maldito pinche hot Me van a dar algo No lo sé Creo que luego había que ir a verle al bar A ese tío Por la noche A ver, niña Toma Holy shit, man Flechas de luz Flechas de luz Madre mía Pues nada Ah, tenemos el de este Podríamos hacer Podríamos hacer el tema De la isla privada Porque tenemos el Slowpoke Quiero decir El Martillo Ya sabéis que había como una especie de glitch En esa parte En la que Vas con el martillo Y puedes pegar a los botones Detrás de la pared ¿Cómo? No lo sé Es un bug Entonces Tenemos Mandanga de la buena Nos vamos a poner el bote ya Por fin Y yo creo que vamos a hacer El tema De los meados de la abuela Porque empieza a ser Muy necesario Dos horitas Dos horitas Y el dolor de espalda Ya Ostras Jim Pero deja de quejarte De cosas No es contenido gratis Oh Tu Pokémon No es sustituto Es un peluche Meh 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 Vale Vamos a ¿Veis la inicia? A por los meados De la abuela A ver En realidad Podríamos ir Casi que a por ganando Ah no Pero falta Faltan cosas Ah Ah I don't know Nos falta un trozo De trifuerza Gente ¿No? Sí Holy Fuck Bueno Vamos a por meados Y vamos Viendo No sé si Madre mía No sé si tendré Colgantes suficientes Para entregar A la profesora Les da formas Ahora voy a mirar Aquí debajo también La verá Mira Mi Pokémon sabe sustituto Y tengo una lata Un refresco De Ciudad Zulona Loco Vale Quiero mis meados Abuelita Suéltamelo todo En el pecho Gracias Me encantaría Cuatro o cinco botes Lleno de eso Vale Esto lo voy a guardar Como si fuese oro Y nos vamos A la parte inferior Gente Esto ya lo hemos hecho ¿No? Al principio del episodio Bueno Episodio Speedrun Que yo estoy con la cosa De que Quiero entrar A donde el tío De las cámaras Pero es que creo que Sin la cámara No te deja entrar Entonces ¿Cómo consigues la cámara? Si no Bueno Bueno Yo me vuelvo A donde ya tú sabes A ver Y si no Pues hacemos Templos Yo que sé El tema es que El speedrun Va a durar Lo que tenga que durar Gente Si son tres horas Son tres horas Hemos venido A pasarlo bien Y a defeat Ganen A defeat Ganen No sé si después Del tema De los niños Hablé con la profesora O no Porque esta también Daba algo O podría dar algo No nos dio Un culo Gente No nos dio Un orto Pues nos vamos Private oasis Hay que hacer Importante Las hadas Importante A ver Este es El botón Maldita sea Isla Isla y Nidia ¿No? Era en español Corregidme si me equivoco Asi Asi Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Choco choco Y salto Ahí está Uno que sabe de navegar Let's go Aquí de que va el rollo Holy shit Hay un montón de chimpocomono Esto Pokémon terrorista Holy shit Se complica Que peligroso no la rata Estos son los que dejan de slay Cuantas ratas hay A ver ratichueli Ah Ya está, ¿no? Vale Cofre Pero no nos garantiza unas escaleras Ah, vale, vale, vale Ya me estaba yo quejando Bueno Pues fácil y sencillo, gente Cofrecito Oh Ya soy un maestro Pokémon Ya tengo todas las medallas de gimnasio Ya me puedo enfrentar A mi mayor enemigo Que es Gary Oak O verde No azul Depende de si eres japonés O occidental Vale Vale Ahora el barco nos va a dar la chapa En plan Jink Eres el puto amo Vale We got We got Nos vamos Pero no tenemos bombas Bueno, da igual No tenemos ni bombas Ni vida Ni un culo, gente Lo que sí que Me veo obligado a hacer Es guardar Vamos a guardar Si o sí Porque como pase algo Con la grabación esta vez Me voy a tiltear Ultra demasiado Así que después de dos horitas Y cuarto Hemos llegado aquí, gente Todos unidos Con un mismo propósito Completar Este room Que a lo mejor Ni es Ganondorf Quien sabe Igual podría ser Un entrenador Pokémon Yo qué sé Se me va la flapa Es que claro Eso no pega Es que se pega Qué pasa, Kruk Vale, aquí había un cofre En algún lado Vale, ahí Y lo voy a conseguir Vamos a guardar Ahí está Eso ha sido Decisión de sabios Gente Esto como se llamaban Los ferrus Ferrus o algo así Pues esto No salen Embrezos De Guaylo A ver la cuenta Y tienen barba Ostras, mi vida Loco Me mataron Güey Me mataron Estos pinches Jotos Pues imaginaros Lo que me va a hacer Ganondorf Me va a hacer Jalili 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 Jalila Jalili 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 Jalila Vale, hay que estar Más atento Y pues eso Darle ahí A los meaditos De la abuela Vale 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 Vale, el arma Se lo voy a quitar Si puedo Vale, me ha salido No A ver One, two, three Vale Vale Ha salido Gente Eso es lo importante Ah ¿Qué pensabais, cracks? Alto espadazo Alto espadazo ¿Ahora qué? ¿Cómo osas discutir Ante la espada De que me la espada Muerto Ha Ahora sí Igual Abrir esto Seguramente Sea innecesario Pero ¿Y si nos dan Un corazón entero? O la defensa La defensa Nos vendría genial Mana Soberano Soberano Un trozo De estiércol Nos vamos Gente Yo he venido A defeat Cannon Me duele entre mucho Y muchísimo La espalda De estos Hay que pasar Como de la mierda Que claro Si me doblé Semen a la espalda De estar así agachado Cerca del micro Pues igual Yo que sé Necesito un poquito De pausa A ver Hijo mío Maestro Pokémon Adiós barrera Hay gente Bueno Lo he visto en algún vídeo Que esta barrera Se la pasan Sin Sin necesidad De espada maestra Ni leches Y se puede randomizar Hasta el punto De que Si sabes hacer ese glitch Aunque te tires Tres horas Ese Ese campo Con el esquí Al otras pasas Apartaros Que voy ardiendo Quita Saco de estiércol Vamos Charizardo Tú sí que sabes Muy buena Charizardo Muy buena Crack Ahí me voy a poner yo A apuntar con Con las pantomimas Esas del gancho No tengo tiempo Para estar aquí Haciendo cosas Así que Let's go Aquí What Vale Intenso tenis con... Ah, vale Tenemos la flecha de luz Esto me acuerdo yo que en su día me compliqué Pensándome que era como... En el Ocarina of Time Que le tenías que devolver todo cuando no Eh, esa es la espada que tenemos En la serie de... De Moth Dark Link Madre mía No me circundan Me circula la sangre Por las patas, madre mía De estar así sentado en esta mierda de silla Por eso las sillas duras Gente, huid de ellas Bueno, de hecho En tiempos de colegio y demás O sea, sillas me mataban La, 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 la La, la, la ¿Qué pasa, Crux? ¿Qué pasa, que hay que matar a todos los enemigos de aquí o qué? No te creo No me lo puedo yo creer Yeah, yeah No me lo creo No puede ser que te obligue a matar a todos los bichos estos Bueno, pues mira Triataque ¿Ya está? No, no está Por supuesto que no está Ah, ahora sí, eh Pinche perro joto Culero Es que claro He recogido la flecha La magia Todo Ahora me voy a quedar corto Vale Pues antes de que eso pase Guardamos la partida Nos ponemos Meados de la abuela Y bueno Con eso yo creo que ya Let's go People Dos horas 25 A ver ¿Me vas a hacer algo? Estamos full de manera Que claro Esto no hace nada Madre mía Madre mía No hay Madre mía Nada En este ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡A tu bola! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Dos! Disculpad si me concentro un poco demasiado, pero es lo que hay. Ya sabéis que la última vez, por ponerme a hablar, me desconcentré muchísimo. Y pasó lo que pasó. Tenemos como tres horas aquí. Bueno, de hecho, vamos a seguir estando tres horas, pero... ¡Joder, mira! ¡No! 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 Sufre Easy, bueno, easy Ha costado sus minutazos Vale, ahora viene la parte B También es complicado El que nos va a partir la madre se van a los dos No, este Igual este también A ver No Oh my god ¿Por qué tan lento el arco este de mierda? No No me lo creo No, hombre, no No, hombre, no Maldita lentitud de de todo Vamos a Una Not bad Vale Se ha quedado buggeado Tiene pinta Bueno, parecía, parecía Easy Vale Ahora la fase chunga Esta es la chunga Que va ultra follado Ah, casi Una Dos Dos Vale Necesito Me da dos de la abuela Pues eso se hacía así Uno Dos Así Ah, no Era el otro botón Ah, vale Vale, vale Vale No sé qué estoy haciendo, gente Pero me disculpáis Bueno, lo estoy intentando Lo que pasa es que me cuesta mucho Lo que pasa es que me cuesta mucho con este manto No ser el El oficial De esto De Nintendo Como que el Star está entre más botones ¿Sabes? A ver No veo un culo Easy Bueno, easy no Ha sido potra Más que nada Qué suerte Pues lo dicho Tendría que Que acomodarlo de alguna De alguna manera Tipo algún botón scuff o algo Porque eso ya sabéis que se puede Pero bueno Para otro run lo tendré en cuenta Vale Vale, me voy a ponerme A dos de la abuela A ver No Ahí está Como mola Vale Necesito esto 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 imagino Iron Note Esto como se hacía Bueno, no me quiero arriesgar Vamos a intentar sacar Un tiempaso Y a tope, gente Un gran momento Para dejar un buen Me gusta Porque ya sabéis Que el cerebro Lo tengo absolutamente Reventado ya Después de dos horas Por eso considero Que no valgo Para hacer streaming Y demás Porque a la hora Voy a estar ya En plan Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Quiero cortar Me quiero ir Vale, esto lo voy a hacer Uh Uh Lo quiero hacer De forma legal Sé que hay glitches Y historias raras De drogas caras Pero no me quiero caer Como comprenderéis Vale Continuamos Guys We got it Guys We got it Guys We got it Guys Ah Tengo miedo Que más cositas Hay para hacer Ah vale Por ahí Vamos Para arriba Para arriba Magnemite Ah Vale Ahora nos dejamos De leches Nos ponemos Cosas útiles Habría que haber guardado Previamente No A ver Aquí como es Vale Nos están dando La del pulpo ¿No? Chufre Estúpido Kannendorf Venga Hombre A ver A ver A ver Tranquilidad Eh Esto Gracias Es que me cuesta mucho Con el mando nuevo Vale Ahora tengo Botón Este De asignar Miércoles Maldita sea Me van a matar Por la mierda El mando Ah vale Vale Disculpad Disculpad Es que Se me ha puesto El mando En modo Configurar Mierda A ver A ver A ver A ver A ver Casi me matan Con la tontería Y sigue con La tontería Se me pone el mando Lo voy a configurar Sin querer Que no se como Porque esa combinación No es así Ah Que de cubrirme También me Me quita vida Que guay Que fresco Vale Ya había dado A ver A ver Zelda Hija mía Dale Madre mía A ver Hija mía Desperta Levanta Vaya Vaya mierda De mierda A ver Zelda Hija mía Levanta Muere Haz algo Madre mía Madre mía Ahora te levantas Hija mía Vale Ahora Info Dame la info A ver Zelda Hija mía Hija mía Dame toda la info Ahí 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 Ah Fuck Ah A ver Zelda 思guir Tira Ent node Arr A ver Todas 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 disculpad que estoy haciendo un poco el mongo a ver otra vez hablar con esta ahora madre mía en fin 2 horas 40 minutos haciendo el tonto con el tema del prepaje el mando trolleando porque se pone en modo asignar botón scud ay dios mío pero bueno, ni tan mal estoy cansado no os lo voy a negar pero bueno, así es como el héroe de Yoto de Yoto no, de Canto es como derrota a Ganondorf en la secuela de Breath of the of Time red oh, estás debilitado te voy a llevar a un centro Pokémon y bueno, espero que hayáis gozado este intento de speedrun digo intento porque yo no soy speedruner ni mucho menos pero bueno, hago mis intentos para para vosotros para que os entretengáis y nada nos veremos en próximos intentos gracias a los patrocinadores del canal Easy SMX y LTC oficial os dejo su Instagram y su todo en la descripción pegarles ahí un follow y bueno espero mejorar en próximos runs pero ya sabéis que la aleatoriedad de lo aleatorio es muy random así que déjate un comentario comparte el vídeo yo sé que no he estado muy a la altura comentando pero bueno eso es lo de siempre se me traba el cerebro no sé qué contaros ni qué deciros por eso no sé si una de las soluciones sería que hubiese interacción con un chat o algo en un directo pero ya sabéis que para hacer directo necesitaría pues eso una cierta comodidad así que nada hasta la próxima